Música Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar Me trae el desayuno a la cama, no existe nadie como su mamá No existe nadie como mi mamá Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar Toda su vida, laburó sin parar Nadie se atreva a tocar a mi vieja Porque mi vieja es lo más grande que hay Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo vi mollarme Ella protesta porque ella está harta de que le afanen una y otra vez De que le afanen una y otra vez En una de las manifestaciones vino la canicera quiso llevar Por reclamar lo que le corresponde Se vuelve loco, nos quiere matar Me vuelvo loco Y los quiero matar Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay ¡Ahhh!